Hablemos de Políticas Públicas 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 Y creo que las grandes empresas hacen contratos con el Estado porque es un buen negocio. En este caso, nosotros hemos estado planteando que las compras que se hacen anualmente, que son miles de millones, pueda un porcentaje direccionarse o hacerse una norma para que la microempresa en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia, lo puedan hacer en todos los sectores. No solamente lo que estamos nosotros, textil, madera, confesiones, también están los gráficos, también está turismo, también están artesanos. Hay muchas cosas por hacer que si ellos tienen la voluntad se hace, pero para que ellos tengan la voluntad nos tienen que conocer. Si no nos escuchan y si no quieren escucharnos, si nosotros hablamos y no nos quieren escuchar, no lo van a entender y la crisis va a agonizarse más. Nosotros tenemos las propuestas que hemos planteado y en la reunión del MEP realmente no ha habido mayor trascendencia. Pero también en la reunión del MEP hubo muchas personas que representaban a organizaciones muy grandes, salvo nosotros que somos un gremio nacional, pero hay representantes de ADEX, de la Cámara, de STNI, de CONFIE. O sea, porque cada organización ha creado un comité de microempresa, un comité de esto, un comité, y que yo he estado participando en esos grupos y esos grupos simplemente son para decir, yo represento y quiero esta norma a mi medida. O sea, van con nuestro nombre, pero sacan normas a la medida de ellos. Entonces, si ellos siguen yendo y siguen queriendo hablar por nosotros, no nos van a ver. Nosotros vamos a seguir insistiendo en hacernos visible como organización y hacer las propuestas que nosotros consideramos que es necesario para que nuestro sector pueda reactivarse. De acuerdo, de acuerdo, Esperanza, sí. Y mencionaste, o sea, este programa nos están escuchando ahorita en Cajamarca, nos están escuchando en distintas regiones, y muy probablemente las personas estén en estos momentos trabajando en sus galerías, en el mercado. Claro, tú mencionaste el programa de las compras del Estado, es un programa de compras en Perú que efectivamente afecta y involucra el sector manufactura. Pero hay sectores que claramente, como comercio o servicios, no pueden ser proveedores del Estado por el volumen. ¿Qué otra cosa podrías recomendarles tú en vista de que viene una tercera ola de pandemia? Además, yo sé que tú tienes información médica de cómo se pueden venir las cosas. Entonces, ¿qué le podrías recomendar? O sea, ¿qué es necesario y por qué es importante para el comerciante que nos escucha, o el micro y pequeño empresario que está por ahí, pertenecer a una gremiación, pertenecer a una asociación? ¿Por qué crees que eso es importante? Bueno, nosotros como organización, nuestro objetivo es hacer visible la problemática de cada sector. Nuestra asociación hace ese trabajo bastante insistente. Estamos, el director Daniel Hermosa y Fernando Carmen son los que son más visibles en las redes sociales, en los medios. Entonces, la idea es, primero, posicionarlo, porque no podemos, al menos personalmente, me incomoda mucho cuando veo organizaciones grandes hablando de nosotros sin conocerlos. Entonces, hay que posicionarlo. El tema de los demás sectores, de los servicios, va mucho por el tema de vacunar a toda la población. No, porque si no tenemos nuestra población vacunada, no tenemos clientes, no tenemos fiestas, no tenemos bautizos, no tenemos eventos sociales, no tenemos nada. O sea, en los aforos, en los centros, en los restaurantes, en las galerías, es muy limitado. Todavía sigue el temor. Y encima hacemos una campaña muy fuerte de la tercera ola que la gente lo avientas otra vez de querer comprar o de la gente que ya se vacunó, tiene confianza, quiere salir. Y empezamos con la propaganda fuerte de que la tercera ola va a ser más fuerte, van a morir cien mil personas, van a morir tantos. Entonces, en el caso de los sectores, los que son servicios, la reactivación va por el tema de que la población se vacune para poder reactivarlo, para que la gente pueda comprar. Veo las declaraciones del ministro de salud que está anunciando que van a morir cien mil personas en la tercera ola. Y eso ahuyenta al cliente, eso ahuyenta al comprador, asusta al que está más o menos recuperándose, ya se vacunó, intenta salir de nuevo a hacer su vida casi normal, intenta comprarse algo. Pero volvemos al miedo, volvemos otra vez al temor de que va a contagiarse y va a morir o va a morir algún familiar, entonces limitamos la venta de los bienes, de todo lo que se quiera hacer. El ministerio de economía tiene que ser más, más este mesurado y más con una información más real, no una alarma, no generar pánico, porque de ese pánico nos hemos pasado todo el año encerrados. Bien, muchísimas gracias este querida este querida esperanza, una de las cosas que me deja clarísimo que estás mencionando es el tema de la vacunación, el tema de la reactivación pasa también por un tema de un trato distinto, si quieres hablar por el lado de préstamos, pero también sobre la regulación, ¿no? Porque hay condiciones y condiciones que uno tiene que medir y no necesariamente haciendo política del escritorio, yo le llamo, ¿no? Uno puede entender lo que está pasando en las regiones y en general en todo lugar del país necesitamos justamente escuchar justo a estas voces autorizadas que conocen más del sector que lo que está pasando. Así que te agradecemos por haberte contactado con nosotros y seguramente te estaremos llamando para otra ocasión para que nos digas estos avances, cómo van y que otros voceros también de diversas regiones del país, ¿no? De Jamarca, de Piura y del sur del Perú puedan intervenir con todo gusto porque creo es un espacio importante que la gente escuche, los escuche y sepan las necesidades que están teniendo la población. Muchísimas gracias por tu intervención y nosotros nos vamos a una pausa para ya cerrar el programa con Fernando. Hablemos de políticas públicas.